El proceso electoral dio inicio este domingo 28 de febrero con problemas para conformar las mesas electorales, hecho que causó el retraso en la apertura de los centros de votación y el disgusto de los votantes, sobre todo en los de edad avanzada. Muchas de las figuras de la política llegaron a los centros de votación durante la mañana de este domingo para poder ejercer su sufragio, en el marco de la celebración cívica que vive El Salvador. Desde muy temprano, en San Miguel, votaron los dos candidatos más importantes quienes buscan ganar la Comuna de la Perla de Oriente, por el partido Nuevas Ideas, Will Salgado, y por el partido FMLN, Miguel Pereira, quien reaccionó y habló sobre este proceso electoral. Efectivamente ya ejercí el derecho como ciudadano a elegir, ya votamos el Parlamento Centroamericano, la Asamblea Legislativa y por supuesto para alcalde municipal también en San Miguel, ya votamos. Invito a toda la población migueleña que todavía esté en sus casas a que venga a votar, hay medidas sanitarias de seguridad para cada uno de ustedes, así es que tienen que venir a votar, eso evita también que haya gente de otros municipios que venga a decidir por nosotros. En San Salvador votaron candidatos como Margarita Escobar, quien es candidata a diputada por ARENA, mientras que en La Libertad lo hizo Cristina Cornejo, candidata a diputada por el FMLN. Ambas candidatas reaccionaron sobre el desarrollo de este proceso electoral. Los incidentes que se han dado y el tema del retraso en muchos centros de votación tiene a la base de que el partido Nuevos Ideas, como ustedes saben, no les correspondía. El tema de la Junta Receptora de Voto en el 100% de la JRB y aún así en contra de la ley quiso obligar a tener el tema de su representación en el 100% de las mesas, cosa que no le correspondía en base a ley, porque el partido que tiene el presidente ahorita electo es el partido Gana, que es a quien le corresponde en el 100% de todas las juntas receptoras de voto y esto obligó a que incluso en Guaymán, Guayachapán, el director de centros penales votara el centro, el portón del centro de votación. Estas cosas son lamentables para la democracia, son lamentables para el país, ellos saben cuáles son las reglas del juego, pero obviamente también están queriendo generar inestabilidad, zozobra a un ambiente democrático que debe ser una fiesta cívica en el país. Muy positivas, muy positivas. Yo creo que al final del día habremos celebrado una jornada ejemplar y una cosa sí, guardemos la calma hasta el final de la jornada y respetemos el resultado de estas elecciones. Eso es fundamental, el respeto total a la voluntad de este pueblo salvadoreño que en este momento está votando. ¿Qué es lo que esperan por parte del Tribunal Supremo? Del tribunal que garantice el respeto al resultado de las elecciones, porque el pueblo salvadoreño ha salido a votar, yo estoy ahorita en un centro de votación, acabo de votar y esa voluntad es sagrada, esa voluntad se respeta, eso es lo que espero del tribunal. Siempre en la capital emitieron su voto los candidatos a alcalde Ernesto Mason por el partido Arena y Mario Durán, candidato por Nuevas Ideas. De la misma manera lo hizo la candidata a alcaldesa por Santa Ana, Milena de Escalón. Mientras las horas pasan, más representantes de la política siguen ejerciendo su derecho al sufragio en los diferentes centros de votación. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para la prensagrafica.com.